bueno marito bueno marito y dónde viene con ese ring y esa mochila pues vengo de zonagueras. ¿Qué andas viendo en zonagueras? Tentaba comprar unas piezas para la bicicletilla 20 que las quiero pintar. ¿Para arreglar la bicicleta? La voy a arreglar, ya días ando a pie. ¿Y la tiene buena la bicicleta? No, la tengo desarmada ahorita. La tengo desarmada, la voy a pintar. ¿Qué número de ring es ese? 20 ¿Ya tiene la llanta? Ya tengo la mancuerno de llanta. ¿Y ese ring lo tenía malo o qué? Este ring es nuevo. ¿El ring lo tenía malo? Aquel está picado, solo el ring de aluminio está bueno. El de metal estaba picado, entonces se lo voy a poner nuevo. Compré la montura también, que no sirve la montura. Está reventada. Me va a quedar como nuevita, me va a quedar. La voy a pintar amatizada, verde y rosada la voy a pintar. ¿Le gusta el rosado a usted? Sí, así como pintan los billesteros, los huevos mecánicos, verdes, amatizados, rosaditos y verdes. Las bicicletas son solo verdes, pero no me gustan solo verdes, ya voy teniendo tres veces bicicletas verdes. Vicky anda en la mochila, Marito, ¿deje vuelta? Sí. Ah, aquí en la mochila parece soldado usted. Llevo una ropa, una ropa llevo, una ropa que compré el otro día. Otro rollo usted, Mario. Sí. Mario, ¿qué le va a decir entonces? ¿Usted va a arreglar la moto, va a arreglar la bicicleta? Va a arreglar la bicicleta, ya le tengo las llantas compradas. ¿Y puede andar el bicicleta usted, pues? Sí, yo tengo ocho años, ocho años haber aprendido, tengo ocho años. Yo en una bicicleta corro en una bicicleta, pero a pie no avanza uno, no avanza uno a pie. ¿Y hasta dónde va en la bicicleta usted? Hasta Río Piera voy, hasta Río Piera. ¿Viene Zonaguer en ella? Vengo de Zonaguer, voy para Río Piera. No, no, le pregunto en bicicleta usted, ¿hasta dónde se va? En bicicleta, y hasta Rigores puedo ir, aguanto ir hasta Rigores. De verdad. Y de vuelta aguanto, hasta Rigores puedo ir, en bicicleta, y voy y vengo. ¿No tiene problema? No tengo problema, porque hace ocho años aprendí, hace ocho años. ¿Y puede alguna doña andar usted en la bicicleta? ¿La aguanta? Sí, la aguanto, una vez que quepa en la bicicleta, me la llevo. Tengo que ponerle los dos rimes de metal, porque el aluminio se aplasta, no aguanta el aluminio. Se hace ocho. Hay mucha carga, el aluminio es delicado. Una maya vez caliente, una maya vez caliente, se cuartea. Y el metal, ¿no? ¿El metal dura más? El metal dura más, sí. Y ahora, si le pone la carga de esa radada, le pone una carga de esa radada, en ese momento, se le cuartió, se le hizo ocho. Si uno le pone una carga de esa radada, pero al aluminio, al aluminio, lo que es el aluminio es delicado. Marito, esta calle es transitada, ¿para dónde va esta calle? Póngase acá, porque la gente termina ahí. ¿Esta calle? ¿Sí? Esta calle recta, la lleva al sastre, a la comunidad del sastre. ¿Dónde? A la comunidad del sastre, la lleva a la comunidad del sastre, y lo lleva hasta la cascada del sastre. ¿A la espuma de la sirena? Sí. ¿El gallo encantado es? Donde sale el gallo del encanto, y esta misma carretera, ¿sabes dónde lo lleva? Pasa por el barrio del Ojo Lanchano, pasa también, es el primer barrio, y de ahí cae al sastre, a la comunidad del sastre, cae. La gente dice que es mentira lo del gallo encantado. No, sí, es verdad, es verdad eso. Yo topé, se lo vi de por todo ese gallo, y no lo volví a ver. La primera vez que lo vi, no le pare bola, va. Dije, qué bonito es el gallo, dije yo. Lo volví a ver para atrás. No había nada ya. Este es parecido el gallo. De ahí lo volví a ver otra vez. Lo volví a ver otra vez. Ah, pues. Y una bajada se bajó así de. Me quedé parado, una bajada se metió. Hasta las casas, dije yo. Yo no sabía, hasta las casas, es el animal. No es espíritu malo, hasta las casas, dije yo, mi pensamiento va. Están las casas. Y después escuché decir que allí salía un gallo encantado. Escuché decir después. El gallo del encanto me salió. Oye, se ve bien malito. Ese gallo, allí no había casas antes, allí era solo, solo. Hasta el sol de hoy no han hecho casas allí todavía. Allí es solo. Hay misterio ahí, marito. Hay más para abajo si hay casa, pero allí no hay casa. Puede ser que haya misterio por allí porque vivía una serpiente, vivía. Vivía una serpiente. La serpiente, la creciente, se la llevó. Para la guanza, la llevó la serpiente. ¿Y qué hacías la serpiente ahí? Una serpiente con cacho, allí vivía. ¿Pero qué hacía? Bueno, yo escuché decir que vivía con la hija. Con la hija, vivía. ¿Cómo así que vivía con la hija? Pues sí, había una culebrita pequeñita también allí. Había una culebrita, un hombre me contó que había una culebrita pequeña, junto con la serpiente. Si iría a la hija de la serpiente, vas a ver. Había otra culebra también ahí, pequeña. Entonces la llena la rastrura. ¿Me hacías más creado vos? ¿Quién eres? Del sastre. ¿Cómo le dijo? Del sastre. Del sastre. ¿Cómo estás, mixta? Del mero cabrón, eh. El chile, el chile, el hijo de Adela, eh. ¿Lo conoce la gente aquí? No le miento, del sastre. ¿Cómo, Marito? 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 ¿Cómo lo conoce la gente aquí, Marito? Yo soy sobrino de un perro del sastre. Marito, el burro le dista. ¿Cómo, Marito? El piso. Eso le dije yo que lo fuera malcriado. Si es malcriado, si es malcriado, o la gente malcriada, malcriada vallar. ¿Uno las paga con la misma moneda? ¿Por qué le dice así que el mero piso en usted? Si él es malcriado, los hijos de él van a ser malcriados. Uno las paga cuando uno es mal portado. Los hijos de uno son más malcriados que uno. ¿Así es la cosa? Uno las paga en esta vida cuando uno es malcriado. ¿Es malcriado que son esos? Ahí le dijo Marito el piso. ¿Dónde dijo? ¿Malcriados que son? Miren cómo anda la gente en moto aquí va. Marito, si hay moto en estos lados. Estos aquí están ricos de motos. Estos están ricos de motos. Hay motos por donde quieran. No te quiero de motos acá. Hola Cailita. ¿Cómo se llama? Cailita se llama. ¿Eres un barrio? No, de Punta Cali. El que va adelante es el hermano de él. ¿Te los conoces? ¿Todos se conocen aquí en este pueblo? Allí vivía yo pegado entre ellos antes. Pero Cali no me prestaba la casa. Pero... Una casita chiquita que me habían prestado. Allí vivía yo. Era vecino con ellos. El dueño mandó a botar la casa de adobe. Y le hizo de bloque bien bonita. Aquella casa que... Yo no mía. Casi a usted le voy a enseñar a casa una vez. Me recuerdo. Andiamos pa'l sastro. Se le enseñé. Una chiquitilla. Sí. Color menta. Esa casa. Aquí adobe era antes. Allí vivían. Vivían tres culebras así miren. De una con coloradosa. ¿Coral? No. Culebra. ¿Coral? ¿Coral? ¿Culebra coral? No. No era colorada. Es que... De aquí de los lados eran coloradosa. Eran más acuata de las coloradas eran. Habían así. Me dieron fuego. Ah, mister. ¿Me conoces también? Me conoces gente del sastre, eh. No, mire que cuando yo me pasaba de dicha, de dicha, no se metieron para adentro. Hacían tres días. He venido a meter ese hoyo. Dicen, no se me metieron por un hoyo de la casa y me ahorcaron las culebras. Tres culebras así eran. Tres culebras así eran. ¿Sabes qué hicieron ellos? Le dieron juego a ese hoyo. Como, 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 como alambre eléctrico así enrollado. Y eso quedaron las culebras. De veras. Tres culebrotas así. Pregúntenle a Cali, que no me cree. ¿Cómo le metieron juego, dice? Le metieron juego a ese hoyo que había ahí atrás. Hoyos de, cuando no era de Cali todavía, ellos compraban ahí. Ese hoyo así estaba de basura. Le metieron juego. Allí se metieron las culebras. Se quemaron las culebras. Hacían tretillas. Se habían agarrado para ahí. Entre los postreos de Don Rigo. Para ahí buscaron las culebras. Allí tenían un grande hoyo. Tenían así. En el postrero, allí por la finca de Don Rigo. De la finca se pasaron para ahí. Hacían tretillas. De dicha, no me picaron las culebras a mí. La venían pasando para ahí. La vieron cuando se pasaron para ahí. Le dieron juego a ese hoyo y se arruscaron las culebras. Como alambre eléctrico quedaron enrolladas. Aquí ya se quedaron. No. Las tres culebras se quemaron. ¿Y a usted lo querían morder? Todos se quemaron. La otra culebra quedó enterrada abajo. Sí. No. No me querían morder. A saber a quién le tuvieron miedo a esas culebras. Y se salieron de los hoyos. Para allí buscaron para las casas de adobe. Estaban cerca las cuevas. Les dieron juego a esos hoyos. Quedaron así enrolladas. Quedaron las culebras como alambre eléctrico. Sí, echaba tufo allí. Pero creo que otras culebras quedaron enterradas. Quedaron muertas. ¿Cuánto quemaron ese hoyo de basura? Bueno. Esa gente. Estas personas que iban. Estas personas que usted vio pasar. Yo fui vecino de ellos. Tuve como dos años donde yo viviendo. ¿Y por eso es que lo conocen? Me conocen bien a mí. ¿Quién soy yo? Marito, volviendo al tema de la... ¿Y qué es lo que ves en la mano? ¿Qué ves en la mano qué? No, no, del otro. Ah, gracias. ¿Es para qué? Esta es pieza que va acá. ¿Es la piña? No, es la piña. No, es la piña. No, es la piña. No, es la piña. Capita sobre capita y capita. Saludos. Gracias. Es que usted la piña le puede poner solo a la montañesa. Le puede poner. A otra bicicleta le hace estorbo. ¿La piña es como...? Capita por capita. El disco más alto es el mayor de todos. El disco más alto. En el chiquitillo. En el chiquitillo no avanza un lugar. Tiene que entrar en tercera. Para que le rinda la carrera. En tercera tiene que entrar para que corra. Pero eso... Esa es la bicicleta de montañeja. Esto, usted le pone una montañeja de esta. Se mira feyita la bicicleta. ¿No trabaja? Sí trabaja. Pero se mira feyito porque... Le quita el planta de una montañeja. Le trabaja, pero los cejes se pandean. Así se hacen los cejes. Todo... Todo pantereco. Como la camisa está por el área. Pues no tiene defensor la camisa. Se pantean. ¿Por eso ven? Se pantean y poco duran. Usted tiene que cambiar. Le deja seguido. Ahora si lleva piña, ¿no? Es normal. O bien pantea el macho para hacerlo. Para que encoja. Lo puede pantear para que encoja. Le queda bien feo. Una montañesa con un rachis. Tiene que pantear el macho para que le dé. Y le queda forzado. Mientras tanto, usted le pone las piezas que son una montañesa. O una 28. O una 20. Bueno. Una 20. Le puede poner una piña. Le puede poner cambiador a una 20 también. Le da. Pero se gasta más. Así es la cosa. Así es la cosa. Así es la cosa. Le podemos poner una piña. Una 20. Y cambiador. También da. Pero lo único. La piña más cara que el rachis. El rachis son los 47. Vale. No sabía yo. Este me está explicando. La piña más cara. Sí. Bueno. Y ahora nos vamos. Voy a dejar a Marito. Porque va a poner su familia. Saludos a todos. Saludos a todos los que lo están viendo.